Mi gente de mucha noche, hoy vine a buscar el otro lado de la moneda. Estoy con Abraham Carrasquilla, ¿cómo está? Hola Made, muy bien, saludos. Excelente. A ver, hablemos de esta iniciativa por renovar la Junta Directiva de Cambio Democrático. Uy, mira, Cambio Democrático es un gran partido, más de 300.000 miembros. Es muy normal tener diferencias de opiniones. Sin embargo, el partido se rige por un estatuto. Por unas reglas del juego, reglas que incluso vienen desde la fundación de la creación de Cambio Democrático. Como te comentaba, esta Junta Directiva recién fue escogida en enero del 2018. Para las elecciones tenía menos de un año y logró un gran resultado, un gran trabajo, producto de un esfuerzo excelente de todos, porque es un esfuerzo de los más de 300.000 miembros que nos permitió duplicar los votos de la membresía. Fue el único partido que logró semejante esfuerzo. ¿Ustedes no sienten que la solución sea cambiar la Junta Directiva? Sacar a Romulo Ruc de la Junta Directiva no es la solución. Mira, el cambio de Junta Directiva va a venir en los tiempos que establece los estatutos y en el 2022. Ahí tenemos que prepararnos para elegir nuevos convencionales, tenemos que prepararnos para escoger las nuevas secretarías sectoriales y escoger la nueva Junta Directiva. Los del otro lado dicen que no, pero es que cuando se escogió la Junta Directiva era otra realidad política. Había mucha gente que estaba presa, incluyendo el mismo expresidente Ricardo Martinelli, que las cosas han cambiado bastante y que eso amerita que se cambie la Junta Directiva también. Todo cambia, la política es dinámica, permanentemente, siempre, pero para eso hay reglas. Aunque se recojan el porcentaje de firmas que lo ameriten. Yo destaco que esta directiva estuvo dando la cara por el partido, defendiendo al partido y estando permanentemente en contacto con las bases del partido. Y al final yo creo que hay que unir esfuerzos, hay que mantener las vías de diálogo, de comunicación, de entendimiento. La política es la parte de lo posible y yo creo que aquí yo estoy muy seguro que nos pondremos de acuerdo en el camino. Excelente. ¿A qué liderazgo lo debería mantener el señor Romulo? Mira, el liderazgo, el presidente del partido es Romulo Rux. ¡Oh! A quien nosotros pues respaldamos y apoyamos. El presidente Ricardo, a quien queremos y apreciamos también, tiene su liderazgo. Ok. Y yo creo que juntos podemos lograr grandes cosas. Excelente. Solamente pregunta así, básica, por estatuto, ¿sí se pueden recoger firmas para pedir una convención extraordinaria? Porque ellos me mencionan y que miren lo que está pasando en el panameñismo, que están en la misma cuestión y ellos sí están aprobando una convención extraordinaria. Bueno, existen todos los mecanismos que permite el estatuto. No conocemos, a ciencia cierta, la solicitud. Todavía no ha llegado. La que conocemos es la que está en los medios. Ok. Pero esperemos que se presente al partido y estoy seguro que la Junta Directiva acatará lo que diga los estatutos. Y eso es lo que corresponde. Bueno.